Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Buenos días, le muestro el Hotel Parque Infantil Trasera de Sanidad y al lado del Parque de Bomberos de la Isleta. Esto es increíble. Empezaron por dos y ya hay tres. Y tres más que se levantaron. Por favor, señores, inundan al alcalde y a la policía municipal que brilla por su ausencia. Estos están convirtiendo un gueto aquí y nosotros no tenemos derecho a esto. ¿Para qué pagamos nuestros impuestos? Para que sigan estos acampando a su libre albedrido, que ellos los dominen a nosotros, que ellos los gobiernen, que ellos los castiguen como castigaron al muchacho ese en la avenida Rafael Cabrera. ¿Eh? Pero ¿De qué vamos, señores? Que tengo que ser yo solo el que tengo que salir a esto. Yo no voy a salir. Yo lo estoy haciendo desde mi casa, desde la vista mía. Y que no se pueda ir un niño al parque porque están estos invasores. Los tienen invadidos. Y aquí nadie hace nada. Nadie hace nada. Las autoridades brillan por su ausencia. ¿Eh? Esto es de vergüenza. No sé dónde vamos a llegar. Buenos días. No sé dónde vamos a llegar. No sé dónde vamos a llegar. No sé dónde vamos a llegar.